Hola, en este vídeo aprenderás a conciliar tus cuentos contables de una manera fácil y sencilla. Para ello utilizaremos el siguiente archivo de Excel en el que se encuentran las facturas registradas en la contabilidad de una entidad en la columna A y en la columna D encontramos las facturas reportadas por el departamento de venta. Para hallar las facturas que se encuentran en contabilidad y no en el listado de ventas vamos a utilizar un formato condicional. Para ello seleccionamos el rango de celdas donde queremos que se aplique el formato, vamos a formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y vamos a utilizar esta fórmula. Contar.sí. En el primer argumento de la función seleccionamos las facturas donde se va a realizar la búsqueda, es decir, las facturas del módulo de ventas de la columna D y en el segundo argumento seleccionamos la factura que se va a buscar, en este caso la primera factura ubicada en la celda A4, debemos asegurarnos que esta celda no quede fija y cerramos paréntesis y luego seleccionamos el formato que deseamos que se aplique en las celdas, en este caso un formato con puente en color rojo y con un relleno rosado. Damos clic en aceptar, aceptar y ya tenemos nuestro formato condicional. Las facturas que se encuentran resaltadas son las que están tanto en contabilidad como en el listado de ventas y las facturas que nos encuentran resaltadas son las que nos encuentran en el listado de ventas.